En el capítulo anterior del gran torneo de artes marciales Minecraft A la grande le puse cuca Y comienza la batalla Dale Anthony, tu puedes German Germendia Buenísimo, muy bien Muy, muy, muy bien señor, usted ha ganado Y se están dando de piñas uno con otro El barbudo muestra su experiencia de noob que no se deja Tu puedes, que lo sacas Ahora la pelea se empieza a dar vuelta No, no, si, 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 si No me voy a pegar este El monstruo mío le está dando al trolino duro y parejo El trolino que no se deja vencer No, si, 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 si Ha ganado ManuCraft, bien, loquito A la one, a la two, a la one, two, three Hola, ¿qué tal? Ahí soy Casimocho, ¿cómo andan? Estamos acá Un momento, un momento, un momento Que no me cambié la ropa Ahora que me dé cuenta Tengo la ropa del video anterior Ah, por cierto, si no lo vieron Vean, en Chulame la Casa Es una nueva serie de Casimocho Que está buenísima Ahora vuelvo Ahora vuelvo, me voy a poner la ropita Ahora vengo Ahora sí Estoy chuli, chuli Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahí está Ahora sí vamos con todo Hola señoras y señores Estamos acá En un nuevo programa De el gran torneo de artes marciales MyDecraft Momento, momento, momento Señor productor Música dramática, por favor Lamentablemente ha sucedido Un caso muy particular Y es que dos part... ¿Qué haces Vegeta acá todavía? Andate para allá ¿Qué haces acá? Resulta que dos participantes Han renunciado al show Sí señoras y señores Son el Trollino y ManuCraft Lamentablemente como eran compañeros Decidieron no pelear Y prefirieron dar un paso al costado En el torneo de artes marciales Así que bueno Pensando y pensando se me ocurre Que vamos a hacer un nuevo sorteo Para ver quién queda en la semifinal Así que tus personajes favoritos Pueden aparecer Sí, será Pixelado Será AnthonyCraft Será Bendy Mario Bros Alguno de todos estos que están acá Será Freddy Mocho Será ¿Quién será? Vamos al sorteo Bueno, ya tenemos a los participantes Colocados en el programa Así que le vamos a dar acá No, espera, espera, espera Un momento hay que poner acá Los números de participantes Dos Y le damos a sortear Y cual toca La suerte es loca Oh my god Oh my god Willyrex y Vegeta No lo puedo creer Y bueno, como dice el programa La suerte es loca El que toca, toca Y bueno, ya nos encontramos acá Al lado de estas dos eminencias Estos dos grandes luchadores titanes Superpoderosos ¿Quién ganará la batalla? No lo sabemos ¿Cómo estás Vegeta? Tenés una segunda oportunidad Para ganar el torneo ¿Estás preparado? Madre mía compañero Claro que sí Que estoy preparadísimo Y a este barbudo lo voy a destruir Y acá tenemos el señor bigotín Willy, Willyrex ¿Cómo estás Willyrex? ¿Estás preparado? Vas a tener que pelear Contra tu camarada Tu compañero de habitación Tu príncipe y todo Y en la calle Codo a codo Somos mucho más que dos Willyrex ¿Qué opinas? Pues nada ¿Qué querés que opine compañero? Que le voy a ganar Y voy a ser el vencedor del torneo Algún día voy a necesitar a alguien Que me ayude a doblar los personajes Porque Casimocho no sabe hacer ninguna voz Buenísimo Entonces ¡A la batalla! GT14 Senpai te ofrece los mejores render A un precio súper accesible ¡Seguilo en Twitter! ¡Estamos listos para la batalla! ¿Pueden respirar ahí gente? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Arrancamos? Y tres Y dos Y cinco Y siete Y uno A luchar Y arranca la batalla Épica entre esos dos luchadores Willyrex Vegeta ¿Quién ganará? Los dos amigos Por un solo trono Para llegar a la final El que vence Será el finalista de este torneo ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y se están dando duro Una piña tras otra ¡Vamos! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡No lo sabemos! El Lund Ah, no El Lund no pereas Puede pelear Lund Willyrex O Vegeta Vegeta O Willyrex Vamos, vamos Willyrex Vamos Vegeta Golpénse duramente Están dándose con todo lo que tienen ¿Quién ganará? No lo sabemos La suerte es loca El que toca toca Oh no, mira Parece que Willyrex No quiere empezar a empilifosar Lo va a tirar Lo va a tirar a Vegeta Lo va a tirar a Vegeta Vale Vegeta Defendente Y se cambia el asunto Vegeta se salva Y le gana ¡No! ¡Bien! Vegeta lo logró Es un genio Es un crack Sos el mejor ¡Ay! Me quedé sin vos Alguien que me dé Agua por favor Willyrex ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí compañero Estoy muy bien Lástima que perdí Me habían preocupado Por vos Willy Qué bueno que estés bien Sí, no pasa nada A veces se gana A veces se pierde Like para Casimocho Bien Entonces ya tenemos Al primer Finalista Del torneo Así como ¿Quién no quiere la cosa? El finalista será Vegeta 7-7 En la final Hay un bicho ahí Volándole ahí No sé si lo ve Mira El bicho está volando En el aire El bicho está volando ¿Dónde está mi escopeta? A ver si le doy Fuera bicho Fuera Fuera Qué malo que soy Para la puntería No le puedo dar ¿Se fue? ¿Alguien lo vio? ¿Se lo llevó la estratosfera? Niños No hagan esto en casa Las armas son malas Ahí está Escondela Bien Ya estamos acá Los personajes se han metido Ya se está allá afuera Dale Tenés que meterte acá Tenés que meterte acá Noob Dale Metete acá Si empezamos la pelea Dale Noob ¿Meterme a dónde? No quiero meterme a ningún lado Ay noob Pero ya peleaste varias veces Tenés que meterte ahí Así arrancamos la lucha Dale Dale Metete acá Así mira Te metes acá adentro Y arrancamos Dale Me dan miedo el coco Y el cuco Y todos los bichos que vengan Dale noob Por favor Tenés que pegarle a este luchador Así arrancamos Bueno Arranca la pelea Empiezan a golpearse El noob Y Germán Garmendia ¿Quién ganará? No lo sabemos Y comienza Germán Dándole una golpiza El noob Que se le cae toda la saliva La saliva le pega en la mano A Germán Garmendia Y Germán Garmendia A los golpes Empiezan a fallar El noob está contado Uy Lo voy a destruir Lo voy a ganar Y me voy a comer torta Germán Garmendia Que no quiere dejarse ganar Que quiere ganar en todo Como siempre Porque es el mejor Le está dando una golpiza El noob Pero el noob No entiende Lo que se tratan los golpes Porque no sabe diferenciar El dolor físico Del dolor Del hoy corazón Porque es una persona Dañada psicológicamente Pobrecito Nadie De lo que Si Si Después de la forma De ese casi Bajo Y ganó El noob Que rápido Que le ganaste Che Me gané Como dicen Con trompada Buenísimo Ganó El noob La batalla Pensé que iba a durar Más esta batalla Ahora como relleno De este video Bienvenido Aquí está Compañame Entonces La final Señoras Y señores Pido un gran aplauso Para Vegeta 777 Y El noob De vuelta Che que estoy acá Y el noob Ni se entera Que llegó a la final Y no se da cuenta El tipo Déjame en los comentarios ¿Quién querés que gane? ¿Quién ganará? No lo sabemos La suerte es loca El que toca Toca Nos vemos En la final Del torneo Adiós Soy casi Mucho zombie Tus ojos gritan Lo que vos negas Sabemos que no hace falta hablar No necesito nada Nada más Se buscan Y se quieren encontrar ¿Para qué hacerlo así? Tan difícil el amor Si me muero por vos Y vuelvo así por mí ¿Para qué corazón No lo digas así? Y más fuerte que yo Siempre alguna razón Buscando la ocasión Para estar junto a vos Lo sabes muy bien Así que esto te pasa a vos también Que ya de todo menos Amor no Que ya de todo menos Amor no Lo sabes muy bien Así que esto te pasa a vos también La 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 ¡Gracias!